Tienes talento y te invitan a un programa de internet cuando lo hacen en vivo, obviamente, y tienen... Creo que con los dedos de la mano se cuentan los seguidores. Qué desgracia que vayas a perder el tiempo y que sea una total falta de respeto a tu talento. Y te voy a decir por qué. ¿Qué hay, mi gente? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Yo soy Julio César Barragán. Y bueno, pues, este tema de verdad que es una gran controversia, no es queja, pero yo creo que es una total falta de respeto. Y les voy a decir por qué. Ahorita en la actualidad, y ustedes lo saben, cuántos programas de internet están saliendo. Principalmente en Facebook, que se hacen llamar programas de televisión. Los talentos, como tú, que cantas, que eres un comediante, que eres un mago, que eres un ventrílogo. El talento que tú tengas. A veces la emoción de presentarte en un programa de televisión, haces que, pues bueno, pues agarras y aceptes invitaciones de esos programas que se dicen que te invitan a una entrevista, cuando, pues en realidad juegan a hacer entrevistas. Cuando la audiencia que se tiene en los en vivos de esas entrevistas, pues normalmente, pues creo que con mis dedos, con mis dedos los contamos la gente cuando están al aire. Yo, como director de JB Mashnamen, que es una agencia que presido, que soy manager, a veces mis talentos se acercan a mí y me preguntan. Oye, fíjate que voy a hacer, me invitaron a una entrevista en este programa. ¿Cuál es mi chamba? Y yo quiero que lo sepas tú, a tú que no tienes manager o que lo tienes y a lo mejor tu manager no te dice nada. Ok, checo la calidad de audiencia que tiene ese programa, la cantidad de seguidores. La cantidad de audiencia me refiero a los en vivos, cuando están transmitiendo en vivo, ¿cuánta audiencia genera? También, checo cuántos seguidores, como les mencionaba, cuántos seguidores tienen. Otra de las cuestiones, checo la calidad de grabación que se tiene o la calidad del streaming. Porque a veces, pues juegan a hacer un programa de televisión, ponen un celular y con el celular ya hicieron un programa de televisión. No tienen ni una buena luz, una buena microfonía, ¿sí? Porque les digo, es totalmente una falta de respeto que a veces la gente que te invita a un programa, de verdad que no, que no tenga un buen micrófono. Bueno, una buena luz, a veces, como les comento, juegan a hacer entrevistas en cuartos, en recámaras de un departamento, donde ese es el foro. Yo entiendo que a veces la economía, pues no está para más, pero al menos, pues bueno, pues si vas a hacer un foro, pues tampoco, ok, no se pide que sea tan amplio que sea en una bodega o como los foros profesionales. Pero al menos que se preocupen por tener todo lo esencial y un buen flujo de marketing para tener esa audiencia cautiva, eso, ese público, esa gente que te va a estar viendo, esa gente que le interesa tu producto, tu talento. Bueno, les voy a contar una cuestión que pasó. Obviamente no voy a quemar al medio, ¿sí? Pero a lo mejor ustedes se van a sentir identificados. Me dice uno de mis talentos, ¿sabes qué? Voy a ir a este programa, se llama Fulano Tal. Hasta eso tenía un bonito nombre el programa, ok. Normalmente, pues bueno, pues uno que es experto en marketing y en redes sociales, empieza uno a goblear si tienen sus plataformas de streaming en la web y también, obviamente, en Facebook y sus repeticiones y varias cuestiones. Pues ya lo checo y sucede que no están ni alojados en una página. Transmiten desde un Facebook particular, ¿sí? De Fulana Tal Sánchez, ejemplo. Señores, para una transmisión de un programa, ¿sí? Que obviamente no denigro, como les comento. Hay programas que están chidos, están muy bien realizados. Y con las debidas plataformas. Y resulta que fue en un Facebook particular donde hacen el envío. La calidad del video, pues obviamente, pues los hacen con un celular, ¿sí? Donde obviamente, pues no tienen una microfonía. Se oía del supernavo. Yo le dije a mi talento, le digo, mira, no vayas. ¿Por qué? Porque vas a perder el tiempo, no hay audiencia y, pues bueno, pues creo que también te queda retirado. Le digo, pero, si no tienes nada que hacer, pues lánzate, lánzate, ¿sí? Ese es mi chamba, el ver a dónde lo invitan y ya decirle y sugerirle, porque tampoco no, independientemente que seamos managers. No le vamos a decir a dónde vaya y a dónde no. Simplemente le decimos, hay tal cuestión, ahí tú sabes. Bueno, entonces, como sí tenía tiempo, bueno, en esta pandemia, desgraciadamente, los talentos del espectáculo, pues andan libres, andan sin chamba. Y ahorita, pues, y yo lo recomiendo, que hagan un buen tour de prensa en esta temporada y que ven a conocer su talento y sus próximos proyectos. Entonces, se lanzó el talento, era en un departamento como de interés social, era en la sala de la casa. Cuando empezó a cantar, empezó a ladrar el perrito que tienen ahí. De verdad, que falta de respeto. Y lo peor es que ni le decían nada al perrito, no le decían, hey, 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 cállate, ¿no? El cantando, el perro ladrando, es una falta, una total falta de respeto a tu talento y al público. ¿Por qué? Porque eso no se vale. Simplemente no juguemos a hacer un programa de televisión, sino que al menos vamos a ser profesionales, señores. No tenemos toda una infraestructura, pero al menos vamos a hacer bien las cosas. Un buen guión, una buena escaleta, una buena luz. Señores, hay tantas luces, de verdad. Si ustedes echan un clavado a la calle de Victoria, me parece, ahí en el centro de la Ciudad de México, van a encontrar muchas lámparas. Bueno, no te quieres ir allá, cómprate unos foquitos de 100 watts, ¿sí? Uno de este lado, otro de este, o blancos para que se vea padre y al menos tengas una buena iluminación, ¿sí? De por sí, señores, uno está aprieto y luego, este, sin luz, pues carajo. Entonces, de verdad, no jueguen a hacer programas de televisión. Yo lo que les aconsejo es de que tengan lo esencial, no precisamente tienes que invertirle bastante, ¿sí? Pero luego me preguntan y de una vez les voy a responder. Oye, ¿qué necesitamos para hacer un programa de internet? Punto número uno. Si no tienes el switcheo, no tienes la plataforma que te da Facebook, que se paga, pues bueno, hazlo con un celular. Límpiale el ojo de lente de la cámara, una luz, un buen internet, porque recuerden, qué feo que la transmisión se corte. ¿Qué es lo que hace la gente, la audiencia? Le cambia o le sigue dando al screen. Entonces, se perdió esa audiencia. Entonces, y obviamente hagan una buena publicidad. Ah, también otra cuestión que pasó de que hicieron su publicidad en punto de las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde no hubo la transmisión, se transmitió como a las cinco y cuarto. También es una falta de respeto que no inicien a la hora estimada. Tú estabas esperando esa transmisión. Resulta que nunca llegó, pues agarraste y te fuiste. No ibas a estar esperando. Entonces, no jueguen a hacer programas de televisión. Ahora tu talento. La recomendación que yo te hago. Checa la audiencia. De verdad, checa la audiencia. Esto también pasó a mí. Cuando yo empezaba en radio, fíjense que hubo un, no voy a balconear. Hubo un deportista que me dijo, oye, este, pues tienes redes sociales de tu programa. Sí, sí tenemos redes sociales. ¿Y cuántos seguidores tenías? ¿Saben cuántos seguidores tenías, señores? En ese entonces, tenía como 150. Y me di, ¿sabes qué? A este eso, pues no, no, no sentí tan feo. Mi corazón no sentía tan feo de que me haya bateado. Pero me dijo, y fíjate que no tengo tiempo, este, yo te aviso, ¿no? Pero muchas gracias por la invitación. ¿Por qué no fue? Pues por la cantidad de seguidores. Por la cantidad de seguidores que yo tenía. Entonces, pues bueno, pues hay que trabajar en eso. Señores que empiezan con esos programas de televisión, obviamente se empieza desde cero. Pero hay que pegarle en el marketing para tener esa audiencia, ¿sí? A veces dicen, ah, pues ya con que tenga el celular, todo está. Desgraciadamente, hay que invertir. Invertir en un buen marketing. Invertir en una buena camarita. En una buena luz. En un buen micrófono. Y todo va a resultar sensacional. Y así vas a tener éxito. De verdad, no te ofendas si a ti te quedó el saco. Pero yo creo que los talentos merecen ese respeto, ¿sí? Porque te están regalando, regalando, sí, sí, regalando su visita para adornar tu programa. Porque sin ellos, no es nadie tu programa. Señores, yo soy Julio César Barragán. No se me ofendan, señores, pero es la neta. Hay que crecer, hay que ser mejores comunicadores. Y bueno, pues, tómense un cursito de locución y conducción, señores. Cuídense, señores, y recuerden que todas las cosas que se hacen, siempre se hacen con mucho power. Cuídense, señores, y recuerden que todas las cosas que se hacen, siempre se hacen con mucho poder.